Bueno, en el día de hoy las lluvias me han reportado solamente en el barrio Bendición de Dios como inundado. Obviamente, para nosotros no es raro que ese barrio se inunde porque está fundado en un sitio que era de llanura e inundación. Entonces, obviamente los niveles son muy bajos y cada vez que llueve fuerte ese barrio se va a inundar. O sea que eso ya está, digamos, desde el comienzo que se creó ese barrio o esa invasión, se les advirtió, se les comentó, se les dijo. Pero, como no se prima el derecho de vivienda, no sé, ellos no han querido salir de ahí. ¿Eso es un terreno, perdóneme que lo interrumpa, en alto riesgo? El terreno es un terreno de alto riesgo por inundación porque son muy bajos, o sea, los niveles son muy bajos y obviamente cuando llueve de los barrios alrededor, que están más altos, las aguas van a ir hacia esa zona. Entonces, eso ya es sabido desde siempre. Y hemos tenido también problemas en ciertos lados por colmatación de los drenajes, pero eso básicamente es porque la gente no ha tenido la suficiente cultura de guardar o echar los residuos sólidos en un caneca a la basura, sino les parece más fácil botarla al suelo. Entonces, obviamente cada vez que llueve toda esta basura, todos estos residuos sólidos van a parar a los drenajes, se van colmatando y ya cuando llega el periodo de lluvias ya no pueden evacuar las aguas que deben evacuar. Entonces, ese es un problema también de pronto cultural.